Y una familia en Santa Ana ya recibió su identificación y partidas de nacimiento, documentos que hace unos meses no tenían el caso. No tenían el caso, lo trajo a la superficie nuestro compañero Herbert Vázquez. Él dio con esta familia, inició una labor periodística que lo llevó a profundizar más sobre el estado personal, el estado familiar, el estado civil de estas personas que carecían de identidad por no tener partida de nacimiento y por ende documentos de identidad. Bueno, al final el trabajo de Herbert Vázquez ha dado fruto y se lo presentamos a continuación. Desde hace 40 años la familia Centeno vivió sin documentos de identidad, lo cual les dificultaba el acceso a la salud y trámites para trabajar y estudiar. La red salvadoreña de medios dio a conocer el caso desde su vivienda en el Congo Santa Ana. Su situación era complicada, ya que por carecer de identificación perdían muchas oportunidades de desarrollo. Nosotros es bien tremendo porque es que deseamos buscar trabajo y no podemos por falta de documentos, porque en cada trabajo que vamos siempre nos piden los documentos. Y es la situación en la que tenemos, que yo quisiera tener mis documentos, ser mujer de hogar y trabajar para mis hijos, pero por la situación que tenemos no podemos. Cuatro meses después de presentado su caso, ya tienen sus partidas de nacimiento, un proceso que no tuvo costo para los Centeno, pues son personas de escasos recursos económicos. Los beneficiados dicen sentirse agradecidos de poder contar con una identidad. Ayudaron mi familia, mis hijos, y les agradezco mucho. Y los que no tengan documentos, que vayan a la Procuraduría de Santa Ana, que allí les ayudan gratis. Pues yo les estoy agradeciendo a todos los de la Procuraduría porque me ayudaron a sacar los documentos, los míos y los de mis hermanos, y los de mis hijos y los de mis sobrinos. Pues les doy gracias porque todo los ha salido gratis. Para entregar estos certificados se siguió un largo proceso judicial y administrativo que involucró alcaldías, hospitales y juzgados de menores. Primero con una entrevista para determinar algunos datos, así como las edades de cada uno de ellos, sexo y lugares de nacimiento, todo eso. Iniciamos por tres asentamientos tardíos, luego asentamos a las personas adultas por la vía notarial, posteriormente por la vía judicial promovimos las diligencias para asentar a seis adolescentes que oscilaban entre las edades de 12 a 17 años, los juzgados de niñas que fueron los últimos que se involucraron y nos han venido apoyando para asentar a los adolescentes o a los niños que oscilan en las edades de entre 7 a 17 años. Ahora la familia Centeno ya se encuentra inscrita legalmente en el Registro Nacional de las Personas Naturales, lo que les permitirá acceder a servicios de salud, educativos, sociales y oportunidades laborales después de cuatro décadas de no poder hacerlo. Este es un reporte de Fernando Morales.